Vale, vámonos A ver dónde hay que ir Por aquí abajo, ¿no? Tiene pinta, sí La brújula de tu cartapacio Siempre señalará Hacia tu objetivo actual Vale Ya eso sí lo sé Voy a tener que coger Podría ir andando O podría ir Podría ir andando, podría ir Con la barca, pero voy a ir andando Porque así, si puedo farmear algo Pues estupendo, farmeo todo lo que Todo lo que pueda Y más Hay por aquí un hippie, ¿eh? Bueno, y allí hay un hippie Eso es un Compañero Pero ahí te vas a quedar Vamos a intentar Vamos a intentar no meternos en fregado, ¿vale? Porque como es un mundo Ehh Y efectivamente Me dejan todo el marrón para mí Esta langosta se ha quedado ahí un poco medio hecha Vale, ahí hay como una entrada La cual no podemos entrar Está muy bien pensado Vale, vamos a ver Vale, vamos bien No vamos ni tan mal Hombre, eso está riquísimo, tío Eso está riquísimo Vale Que hay un bicho chico No, no podemos hacer nada Aquí tiene que haber algo dentro Vamos a farmear, ¿vale? Ya os digo Se ha convertido esto en un mundo Se ha convertido esto en un mundo abierto Y... Y hay que... Vale, aquí ya tenemos la mesa de trabajo Vamos a ver A ver A ver Está dando facilidad apuntado Pues no lo sé En verdad Cualquiera Vale Es que esta arma No me deja No me dejan hacer nada, tío ¿Por qué? No entiendo No entiendo la verdad Ahora mismo La finalidad Vale Un brazalete Siempre señalará tu dirección Que debe seguir Pues voy a instalarlo Vale La verdad que... Bolas de acero La verdad que es que ahora mismo No sé No le veo finalidad A... A lo que Necesitamos hacer Vamos a limpiarla y ya está Venga Vale Están limpias Eh... Venga Esto que es la hora Dormir No, no quiero dormir Compañero Eso que es de abajo Beber agua No sé para qué sirve ahora mismo Hay tantas cosas Eh... Que no sé lo mismo No le he dicho nada Así que... Tampoco... Nada preocupante La verdad No le he dicho nada preocupante Que podría Pero no La verdad que no sé No sé ahora mismo Para qué sirve Para qué sirve La mesa de trabajo Ahora mismo No sé para qué sirve La mesa de trabajo No voy a mentir Jajaja No, no pasaría nada En los dientes Vamos Altrame de disparar Para que no me dé una mierda Habrá algo Más Absurdo No sé si te da en la boca Compañero No, pues no lo sé Yo no hablo tampoco Yo hablo andaluz En tono Pero luego Mi manera de hablar No es así En plan bruta ¿Sabes? Entonces tampoco creo que sea muy difícil Leerme los labios En plan andaluz Creo yo No lo sé No tiene que ser muy complicado Solo un botiquín Debería de haber hecho botiquines Eso sí Debería de haber hecho botiquines ¿Qué hace con puta? A tu casa, loco Animal Hijo de puta Pero el sustaco me ha pegado ¿Sabes ni nota? Vale, por aquí no hay nada Hay que mirarlo todo bien ¿Vale? Vamos a mirarlo todo bien Que es fundamental A ver si este Tuviera un botiquín Sería maravilloso Nadie tiene botiquines No sé cómo lo hacemos Pero nadie tiene botiquines ¿El tópico cuál, tío? ¿Qué ha pasado en el tráiler? No sé qué aparecía en el tráiler ¿El bicho gordo te refieres? Creo que no, ¿eh? No ha aparecido todavía Llevamos un poquito Llevamos un poquito Aparecerá ahora o después Joder, ninguno tiene botiquines ¿No? La gente iba por la puta calle Sin botiquines Y sin nada de nada, ¿no? Normal que os mataran Cabrones Habéis hecho exponer un poquito Los botiquines El humor Es fundamental Qué malo, joder No lo había cogido, tío Aquí en Centraban en el juego No lo había ni cogido, tío ¿Ahí hay algo? ¿Ahí había algo? ¿Eso? Ahí sí, señor Joder Está muy bien que me vayan dando cosas Pero no me van dando nada interesante Se había guardado solo Miedo me da Vale Venga, vámonos a andar Darquito va al club de la... Al club de la comedia del tirón Eh... Joder ¿Qué pasa? Te escucho Lo estoy escuchando Pero paso ¿Vale? Voy a ver qué hay aquí abajo A ver si hubiera algo What the fuck ¿Qué es eso, compañero? ¿Qué? 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 Joder Ahora Los mongees estos Las setas estas guapas Las setas guapas estas te dan Te dan cositas Además aquí hay un libro Lo hemos hecho bien entrando Hemos hecho bien entrando aquí, la verdad Hemos hecho muy bien entrando aquí Hemos hecho muy bien Creo que ya me estoy yendo un poco por la rama, la verdad Te he llevado a todos los premios, ¿no? Darquito Del club de la comedia, ¿no? Eh... Uf Vale Me estoy liando, ¿eh? Me estoy liando de lo lindo, compañero No sé... No sé... No sé para dónde tenemos que ir Bueno, sí sé para dónde tenemos que ir Pero me... ¡Uf What the hell! Vale, vale No podemos... Repito mil veces No podemos... No podemos tirarnos al agua Pero, tío Madre mía, loco No puedo coger eso, tío ¡Qué coraje, loco! Vete que das, compañero Creo que me he metido aquí demasiado pronto No sé qué pasa ¿Por qué no puedo matar a dos de un tiro, tío? No entiendo ¿Ese me va a dar un susto? No Eh... Uf Vale, eso no va ahí No Ahí puede que haya algo, tío No me fío Voy a mirar eso Lo último, ¿vale? Y ya nos vamos para arriba Porque me da Que puede que hubiera algo interesante por aquí Si no, no entiendo la zona O a no ser Que sea otra zona Diferente Vale Vale Pues sí Puede que hayamos avanzado ¡Oh! ¡Hello there, Coco! ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo va la cosa? Estamos aquí Reventando el metro Ahora mismo no sé de dónde estoy, compañero ¡Ah! ¿Estoy cerca? Sí, señor Pues muy bien Aquí estamos, ya te digo Reventando el metro A ver si... A ver si le podemos un poquito dar al día Venga, Susan Muchísimas gracias por estar aquí ratillo conmigo Y por dejarme El ojasos Se agradece a muerte Que vaya bien y que aproveche Guapa Muchísimas gracias por Por pasarte un ratejo Aquí a ver cómo morimos Y cómo nos asustamos Y esas cosas Por cierto, Coco Me va a ser imposible al final Lo del torneito, ¿eh? Me es imposible Me es imposible Vamos a ver Dónde narices es ¡Eh! ¡Animal! Te he cogido Creo que... La ubicación Es por allí Vamos por allá Yo ese día precisamente trabajo Así que... Es imposible ¡Qué cojo no me cubrirán, loco! Si le pego un escopetazo en los dientes Me va a cubrir Joder, vienen gente Vienen unos pocos Vienen unos pocos, ¿eh? Guay, cómo llego yo a la grúa, tío ¿Cómo llego yo a la grúa, fiera? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? Que son inmortales, tío Joder Pero Inmortales, ¿no? A ver ¿Cómo llego, tío? ¿Cómo subo, loco? Coño, pues bájame la grúa antes, loco Que ya he estado ahí media hora antes Y no me ha tirado la grúa ¿Y yo? Llevo dos horas ahí esperando Y dando vuelta Y gastando munición gratis Fly Un poquito de buen rollo Y tírame ante las cosas, tío Que llevo dos horas ahí esperándote Claro, yo soy el dios de la escopeta Los dos No directamente, ¿no? Claro, eso Lerdos mal nacidos Ya me conozco la historia Han montado una secta Los muy cretinos están empeñados En que la tecnología destruyó el viejo mundo Así que no es que reciban muy bien A los tipos listos Y a mí, bueno Iban a tenerme encerrado Hasta que accediera a luchar Contra esos demonios de la electricidad suyos Para redimirme Porque estoy conchabado con Satanás Por lo que se ve Menudo satanista estoy hecho Llevo arreglando máquinas Y comerciando toda la vida Y ahora Quiero ir al este Qué casualidad Que lo único que encontramos Es un nota que trabaja en un taller O que sabe arreglar máquinas Lo que necesitamos Casualidad de la vida Buenas Nitra tío Pues muy bien A mí me está gustando mucho tío Muy bien Va muy bien Estamos yendo despacio Pero bien Porque vamos abriendo un poquito Viendo el mundo abierto Y tal Toma los prismáticos Te enseñaré Dónde está todo ¿Y tú que tal tío Ya por casa o qué? Primero mira el puente ¿Ves la sección superior? Debería bajarse Si el mecanismo de emergencia Aún funciona Katia La de la iglesia Te lo sabrá vestir Nunca lo he visto Con mis propios ojos Ahí a la derecha Ese enorme hangar Es la terminal Los fanáticos Lo consideran un lugar Muy bien tío Que haya aprovechado Rona tío Probierto de grafitis Supertar vive ahí Estúpidos mal nacidos Más a la derecha todavía ¿Ves el edificio cerca de esos vagones? Era la cochera Ahora hay bandidos Pero el lugar en sí no está mal La zona que hay cerca Tampoco está mal Hay buena caza y demás He montado varios campamentos por allí Si los encuentras Podrás descansar Arreglar tu equipo A menos que prefieras pasar la noche a la intemperie Vamos Permite que te enseñe mi casa ¿Vale? Pues no sé Eh Hemos marcado cosillas y tal No tenemos ni idea Ya te digo Se ha convertido en un mundo abierto Y creo que vamos demasiado lentos Demasiado lentos Muy muy lentos creo que vamos Muy bien Me deja entrar Costa el molotov Bueno yo voy a cogerlo todo Tranquilo compañero Déjame investigar bien Tu casa ¿no? Que si me quiero llevar Me lo quiero llevar todo bien Vamos a ver ¿vale? Vamos a Sí Hay que ir despacito Vamos a ver Habría que limpiarla Oh Tenemos Cargador doble Vale Yo creo que ahora mismo ya estamos bastante equipados No No gracias a ti Forken tío Por pasarte por mi canal un ratillo tío Y por estar aquí conmigo tío Que vaya bien y cualquier cosa tío No dudes en hablarme que Que ya sabes tío que estoy ahí Para lo que necesites tío Que aproveches loco Que vaya bien tío Y gracias a ti por pasarte Gracias a ti por la sub Y si quieres entrar en el canal de los sub tío Solo tienes que avisarme por Twitter Y te paso el enlace tío Invitado estás ¿Dónde cojones estamos tío? ¿Dónde están no tan loco? No sé dónde cojones se ha metido el pavo ¿Sigue ahí dentro? Ha que se ha ido por el otro lado Podrías pasar por esta tirolina Basta con encansarse y dejarse caer Pero los humanos son peores Hace poco hubo por aquí unos partidos Vámonos Ahí el grillete Y a volar Joder A parar como si fuera una atracción De los coches Vamos En vez de parar Al telegazo Ha parado en plan Como si hubiera ahí un Muchas gracias tío Forken de corazón tío Mil gracias tío Mírate vídeo Si te apetece Ahí meterte en el grupito de En el grupito de Telegram En el que damos por culo Invitadísimos estás tío ¿A ver dónde tenemos que ir tío? ¿Alguien sabe algo? Tenemos que ir De donde mínimo ¿No? Me da a mí que vamos a encontrarme ahora Con un bicharraco Que flipa Hostia Pero es que ha frenado Ha frenado Que flipa Que debas comportarse Como un rebaño Vale Forken tío Serás bienvenidísimo Vale Que no quiero coger eso tío Voy a tenerlo que coger al final Venga va Lo cogeré Es que no entiendo por qué tío Si al final Voy solo a cruzar ahí Pues no Pues no What the hell Pues no haber cru... No tío Otra vez loco Lo diente Pero yo Si te estoy metiendo Si te estoy metiendo No 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 Aquí no Imposible Tenemos que ir por otro lado Buenas Zartin ¿Qué pasa loco? ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? He hecho mal tío He hecho mal metiéndome por aquí tío He hecho fatal metiéndome por aquí Pero el langostino no veas Me están pegando unos bocados Que flipa Puta madre Los notas tío Me meto ya Me meto ya Me voy ya de aquí tío Es imposible tío Hacer nada ahí Es imposible tío ¿Qué tal Zartin tío? ¿Cómo va la mañana? Compañero Joder He jodido Ah que bien Que has estado en mudanza con el amigo Sinceramente me parece muy muestro De los bichos estos No hay manera de evitar Hombre No hay nada No hay manera de evitarlo Que te pegan un viaje Y te dejan sequito en un segundo Tío Te dejan seco en un segundo Y ahora viene ya Este Es que tío El tema El tema de la pistola Está fatal tío No No puede ser No puede ser ¿Qué? ¿Hola? Joder compañero Es que al final tío Lo mejor es ir en plan En plan escondido ¿Sabes? Porque como vayas por el mundo abierto No tienes No tienes Que no tienes No tienes nada Es imposible que tengas munición tío Una puta locura Loco Mil millones de bichos Que te atacan tío Y te revientan la vida Joder Estoy reventadito tío No, no Al revés Yo lo estoy jugando en modo normal Y no vean los pepinazos Que me están pegando Es decir Si lo ponéis en difícil Es una locura ¿Dónde narices tengo que irme ahora tío? A esa cruz ¿Y por qué he venido para acá tío? Me cago en mi vida Lo he puesto en normal Es normal tío Si lo hubiera puesto en difícil Pues Una escabechina la verdad Vale Voy a la misma casa que fui antes No sé por qué tengo que ir para ahí Ahora mismo Pero bueno Tenemos la casa medianamente controlada Sabemos que está ahí arriba Aquí puede que hubiera algo Vamos a ver si Cogemos algo No creo yo que eso vaya a durar Mucho ni para siempre Vale A ver Aquí hay algo No Estoy cerquita ya Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Vale Hombre Con los mongees Echando Veneno al aire Tiene que estar colocadísima Tiene que estar viendo hasta dragones Es la única persona en el mundo Que estornuda sin moverse En plan Sabes Los demás ¿No? ¿Qué quieres que haga ahora? Ahora ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Loco? Mando Sí Tenemos que restaurar La energía ¿Vale? Hay que restaurar la energía Y una vez que restauremos la energía Tenemos que volver de nuevo ¿Vale? Ahora sí lo he pillado Perfectamente ¿Vale? Así que vamos a restaurar la energía En cuanto tengamos la energía restaurada Que es Puede que sea por ahí En cuanto tengamos la energía restaurada Podemos ya rescatar a la compañera Rápido que vienen a por mí Son inmortales No lo entiendo Compañero Son inmortales Vámonos 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 Corre Vale Vale Ahora sí Esta sí es la puerta Ya Yo creo que también Bien tío Pero si entro al achado Quizás no llamaría tanto Pero al final Pero yo creo que al final Bueno No pasa nada Lo hemos hecho ahí un poco Rápido Vale Por suerte Artyom Me ha encontrado ¿Qué es este lugar? ¿Ves los nirones? Algún producto químico Este lugar es un alzero Un decreto Y puede que los lugareños Pusieran esa cabecita aquí Para señalarlo ¿Qué es este lugar? Vale, bien Bueno Artyom ¿La levantamos? Ni habla Puedo Puedo caminar bien Solo Debo descansar un poco Antes Es probable Es probable que el viejo Esté despiciado Pensando que su querida hija Está herida o algo Papá Soy yo Me he quedado sin batería En la radio Porque se mojó Aparte de eso Estoy bien Artyom Y los chicos Están aquí Puta niña ¿Qué está pasando? Vamos Vale Ahora sí habrá que ir al tren Artyom Ya me encuentro Mucho mejor De verdad ¿En serio? ¿Seguro? Bueno, Sam Dime qué aspecto Tienen las bases enemigas De verdad Para que podamos reconocerlas Sí Vamos a tener que ir para allá ¿Vale? Vamos a Tiene pinta de que por la noche Salen Otros bichos diferentes Al principio Vamos a intentar pasar de ello Pues no lo recuerdo Yaisuki La verdad Porque hace tanto Que lo jugué Que no recuerdo El final que hice en el 2 No lo recuerdo Y eso que tenía todo Bueno, tenía no Tengo todo para la play Pero no recuerdo cuál hice Y no tenía tiempo De retomarlos ahora Antes de Es decir Volverlos a jugar Antes de De que volviera el Exodus ¿A dónde hay que ir? Vamos a ver ¿Qué quieres, compañero? Este es el del taller ¿Ves cómo todo ha salido bien? Ven aquí, Artio Ya estoy Siéntate Vale Gracias Venía cansado Venía harto de correr Coronel, señor No podemos dejarlas aquí Se las van a comer Esteban ¿Alguna vez piensa con la cabeza? ¿Sabe usted A dónde vamos? ¿Que nos encontraremos de camino? Y dígame ¿Dónde van a dormir en la aurora? ¿En las cajas de carbón? Los espartanos Podemos con ello Pero para una mujer Con una niña de 6 años Esto es inaceptable Les daré mi petate Y me iré a la cantera Se quedará dormido Y le remanará Del desfuejo Al día siguiente Cuando intente Hacer guardia Bueno, Marquito, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mientras esperamos ¿Por qué no vamos a por ese vagón Del que habló Katia? No podemos dejar a la cría aquí Además ¿Cuánto más seguiremos Durmiendo por turnos? ¿Ya estamos con eso otra vez? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo vamos a recoger ese vagón? No pienso llevar allí A la aurora No hace falta Tengo una dresina escondida En la terminal Puede tirar de un vagón Sin apenas esfuerzo Artión y yo Podemos ir allí Y traerlo de vuelta No pienso dejarte ir Terminar las preparaciones Nos llevará hasta mañana Por la mañana Y no puedo ocuparme yo solo Vale, vale Como quieran Ya me cansé De hacerte malo Traeremos ese vagón Y nos llevaremos a las civiles Artión Te encargas tú Escucha Artión Como siempre Si ves la caravana Déjalo todo Y corre hacia el puerto Es la mejor oportunidad De cruzar el puente Muchas gracias Marquito De verdad tío Ya era hora de trabajar Una vez de lo que De lo que realmente Pues había estudiado Así que tío Se agradece loco Aunque La parte buena Y la parte mala Abrir el stream Cuando puedas Sin horario Y ya está tío La gente atenta A la campanita Y quien pueda que entre Y quien no Pues nada tío No puedo hacer otra cosa Mira Artión Como vas a ir tú A la terminal Escúchame Es un buen trecho Y mira Si vas por la noche Hay menos posibilidades De que te encuentres Con los bandidos Se quedan en sus campamentos Cuando oscurece Pero tampoco va a ser fácil Porque salen más bestias Y también hay más anomalías Eléctricas Los fanáticos Los llaman Demonios de la electricidad Así que deberías Opesar las opciones Que tienes Antes de salir Por el día Artión Duke Está en una misión En esa zona Vigilando el puente Ahí no se le recibe bien Casi siempre hay interferencias En fin Si vas a verlo Te pondrá Al día De los últimos Acontecimientos En la terminal Seguro que te has Confabulado Con Ana Y Esteban Ellas me importan Tanto como a vosotros Pero No sabemos Si lo que nos espera Es mucho mejor Que esos fanáticos Habrá que sobrevivir Para verlo ¿Qué quieres que haga? Si, tío Intentaremos adaptarnos Un poquito a lo que haya Ya te digo No me gustaría 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 Gracias por ver el video